Venga, vamo' al dios Contemplad, patinas de la sombra ¡Para el blue! ¿Anima que? Sí, vamos a por el blue Yo te lo robo, ¿vale? ¿Todos juntos al blue? ¿Anima? ¿Todos juntos al blue o no? No te entiendo, no te entiendo ahora mismo ¿Todos juntos al blue o no? No, hace falta todos, si no creo que no me hagan que A, no creo ¿Shack o no creo? Nah Lo malo es que vaya toda la trupe Eso ya cambia la cosa Vuestra vida es una molestia Os traigo la libertad Me mata el trupe Me mata, tío Es cuando el Garín habla Cuando empieza a contar un chiste hace un trupe Como un caballo Ni que fuera un centauro Un molón My little brownie My little brownie Es un pony Es un pony Soy my little pony Yo tiene 5 de AP Que mal olte Impetación mágica Si echas el prender Ya tienes 10 Venga, polea Polea, polea, polea Polea, polea, polea A tu me digas me voy Vale, ya, puedes irte Gracias Por cierto, para recuarme la voz de mi support ¿Quién es? Yo Yo Esa es un sexy que se escucha el fondo Yo Enfrentarme a un Garín con barzaja El top Y comiendo pizza a la vez Decidme que eso no es de pros Eso ee una locura No, no me sé, lo que no me gusta de Karin Tío en las jugulas es que es muy lento Aunque parezca que no es muy lento haciendo sala My little brownie My little brownie Ya, con suerte tengo a Tuiste que me da orito, orito Dame oritos Hostia, de verdad, tenemos a un cacho de Tuiste Fate Tuiste Fate Yo cuando tenga, en el nivel 2 te curo ya Vale, vale A nivel 3 ganqueo Si que aguanta un poco, eh Yo creo que Karin cuando lo crearon Pensaron nada más en la jungla Porque Karin cubriendo líneas malísimo Con para otros personajes, tío Oh, ese top, este bot que diga Está muy empujado, ¿no? Tranquilo amigos, va el caballito de guerra Aquí si creo que nos podemos cargar Voy por detrás, eh, atento al dato Vamos por civil ¿Alguien quiere? Por civil A civil Caballito Toma, es yo yo Hola Ah, porque me faltan botas Porque si no te vamos, te reviento Soy yo un caballito de guerra Y ahora no llego Voy contigo, ¿te viste? Estoy muerto Te vengaré Te vengaré Me lo estoy cantando Si esto no es Akari, no lo hacemos 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 No te vengaré ¡Que no te vengaré! Voy a ir para la boca de la cabeza Y me quedan de enfocar ¿Ende musgo? ¿Ende musgo? ¿Ende musgo? ¿Ende musgo? ¿Ende musgo? ¿Ende musgo? No, please No me agarre Déjame en paz ¡DOL! ¡No! ¡Quiero morir! ¡Me piro, me piro! ¡No, Franky, Franky! ¡No entre, no entre! Vale, me piro, me piro Estaba cantando... Estaba cantando Marita el Pony Y de repente a partir que un chago por mi espalda No por cantar Voy a pase Me pilla la bota porque es que si no... Los gankeos no son efectivos, eh Yo tengo 1260 de oro, ti ¿Me compro el filo de primero? Está claro, y yo Soy trading No, pero... El CS Bienvenido al trading Sí, sí Estoy dando vuelta, hija Voy a poner rojo No, ya no No, ya no Ahí te queda la madre Sí, tiene un CD bestia, ¿no? La carga, tío 24 segundos, tío Uff ¡Move! Un poco más y suelta el moco ahí mismo, ¿no? Pongo la carta Vale, tanqueo al medio, eh Acepto al medio Espera, espera, espera Mierda No, no, ha sido muy descalado Dios, a Kalin me ha matado Pepa, va Atento, eh Aquí le va para allá Aquí le va para allá, que le va para allá Se ha puesto un guau ¡Hola, amiguitos! Vamos a por el... A por el civil Pégalo, no es tú Buena Lo que quito, eh En base de golpe quita muchísimo a Kalin, eh Muy buena Me retiro Joder, los aquí abajo son efectivos, eh Sí, sí, sí Estamos aquí, el protein Vamos al medio A mí me la tengo rojo, así que lo puedo ralentizar Oh, quien dice medio, dice que puedes venir a todo cuando quieras Puede tener el alineo empujado ¡Mira Kalin! Atento, eh No, no, no Acabo de empujar nada más Voy, eh, medio Mierda, se me fue ¡No! ¡Nooo! Como te he metido, ¿no? No Tengo mana ahí más Ya lo sé, ya sé que no tengo mana Es el problema de Kalin, que tienes menos mana No, el medio no Si... Si gankeo al medio, te voy a tener que dejar que gane ventaja, eh Si no... ¡Nooo, Frankie! ¿De qué? ¿Te dejo que gane tu ventaja en el enemigo para yo quedarte efectivo? Si Vale ¿Qué pasa, hijo mío, que está como muy dististón? Ese, ese ¿Necesitas el blue twist o me lo quedo yo? Quédatelo Uy, ¿por qué hablo tan bajo? Hombre, si me lo dejas a mí, sería un punto, ¿no? ¿Me necesitas tú mucho, Kike? Yo lo necesito, pero si necesitas tú más Necesitas tú más que yo ¿Tú cuánto vas...? Bueno, sí, mejor que te lo tú Es que a mí el mana se me queda muy... muy corto, eh Cuando me tiro dos veces o tres ya me he quedado... Me he quedado seco ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Tú qué? Es que más o menos mi problema tengo yo ahora mismo aquí ¿Estás segura? Eh... ¿Voy al medio o voy al bot? Uy, bot El medio se ha acabado de ahí Si, si, que a Kalin venga, vaya No, pero estoy sin mana, eh Estoy sin mana, eh Me he probado así porque está Shaco por ahí buscando Entra por detrás Esperas No puede ver velocidad Lo puede encontrar Shaco, eh No, 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 no me lo voy a encontrar, tranquilo Tranquilo Yo creo que si voy y me compro ya el espadón le sacamos bastante ventaja Pues ve... Voy, voy, voy a por ellos, voy a por ellos, no os vayáis Bueno, a venga, vale Vale, cuando me voy Así como ya estoy aquí Espera un momento Yo gané ventaja ¿A por quién? Ah, por el primero que pillemos Yo diría mejor que... Ya, vamos Es Sivir A lo menos se me escapa, eh Jip, va adentro Mierda, joder Me ha metido de lateral Va, va, dejadlo Entonces Bueno, bueno Vente, Efra Pues ahora si puedes irte Venga, 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 venga Pues ahora si va, cae Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Asi el Lux tiene que estar por aquí, coño Me lo encuentro Pues no, nada Ahí te voy a Yo que voy aquí solo Cuidado, Franky, cuidado Lo hace por venir a apoyarme Dribing se larga A ver pues ven, ahora puedo yo, vale Cuando venga tú, vale Vale Bienvenido al League of Dribing O sea, me acabo en la Cali salvaje Cali debajo a morir jajaja se queda invisible yo pegando al aire la luba para allá eh, la luba para allá muerto mira Lux atento, ahora si puedo saltar con la ulti eh va pero es mierda yo tengo ulti tambien por si pero Franky esta como ha reventado voy a intentarlo, voy a intentarlo eh Franky atento vamos jode con el puto chaco de las pelotas enserio que te siga que te siga tuyo Franky no tira 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 va a tener que haberte lo dejado vamos por culo ahora vengo Frank buenisima Franky, ole! buena Franky, buena tu huevo ahi, tu polla diría que no lo vas a matar tío, digo uff voy a apoyar todo a ver si puedo hacer algo uff si tío que ya me han venido dos veces si porque es que el problema es que no puedo porque como tiene alguna vez esta línea empujada cuando voy a subir casualmente cuando voy a subir yo eh son excusas malas eh, yo anima, anima vete, 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 vete tendrás ves que a favor te pillas orto es que no hay vaya mas no hay li voy восcekas bueno para la runa que tengo dont en cuando te estás así vamos a ver dónde puedo hacer un gank ¿Viste lo que me he sacado? ¿Y yo? No, a ver, voy yo, perdón S-S-Top Voy para arriba, ¿quién quiere gankarte? A-S-S No, pero bueno, me va Este es bien para abajo Este es bien rojo Me viene muy bien Ten mucho cuidado, ¿eh? Saca lo de cuarto, anda Venga, Chaco Voy para allá, voy para allá No, 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 no Corre, 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 corre Es ese medio, ¿eh? Estoy bajando, estoy bajando Voy a hacerme rojo, pero ya no me da ni tiempo Ese es falso, ¿eh? Claro Uuuuh Baja también Lux Ahí lo he echado para atrás Bien, me he curado Sí, pero yo me he llevado a Cali ¿Qué hace Chaco? No entiendo No entiendo por qué Por aquí, por aquí, Frankie No se va a escapar, ¿eh? Pues cuidado con la otra No, me da igual la otra Yo veo Lux Y ahora va Tú, sí Vengadme Oh, qué buena Oh, con cura Fuera Buenísima Coño Mira que te lo estás alejando, ¿eh? Eh, animad Dime Mercurio o velocidad Velocidad, ¿no? Velocidad Yo siempre te digo que mejor movimiento por el hecho de que llegas más rápido Uh-huh Tú ya después haces lo que quieras Voy a gankear al top, ¿vale? Muy buena, Frankie Gracias Frankie, tu huevo ahí Frankie, tu huevo ahí Tú no lo de la garganta que no veas a ti No fumes, ¿eh? Habló el otro que no fumas, ¿eh? Que no fumo No, no Como Jory, ¿no? Como Jory, ¿no? Pero que es que... creo que cogió frío o algo, tío Yo me he levantado ahí con un frío en el cuerpo Sí, yo también Con la pizza afuera, Frankie, pues... La verdad es que sí, tío Voy al top Ya hay que empujar la línea a la persona Ya como por el euro, ya como por el euro Y ya como por el euro Y ya como por el euro Ya yo tu das locura Eso es el medio, o ahí lo ponemos Li averiguas, que tengo que escuchar, ¿vale? Vale, eso es la red que va a mover Estoy bastante bien, que es porque si me hago blue, por lo menos los gananquios me salen efectivo Ese Grupo, que es el trabajo Pero yo me haré, ¿quieto le necesita mucho blue? No, ya no Ya no Ya no Ya no Ya la verdad era nivele de bajo por... Porque la de forma consume Ahora ya cada vez que me pasa la visión de este del euro Atento, voy a hacerme blue y voy para allá, eh Es que el problema es que Karin Karin se le acaba mucho el maná, tío Es que se lo come con los tres lanzazos Tienes que avisar de los SS, señores ¿Hemos avisado a animar? ¿Dos veces o tres? Ah, sí, yo qué sé, yo no he escuchado Yo estoy atento a lo mío Tranquil, ¿ya lo hemos dicho? Sí, tío, lo hemos dicho dos veces o tres ¡No creo, mentiroso! Es broma, quiero fidear a propósito ¡Qué malvado! Joder, otra vez chato aquí, tío ¡Qué asco, personas, en serio! Voy para arriba, voy para arriba, aguanta Espera En cuanto rompa la torre esta, voy para allá La luz esta es buena, eh, la cabrona Sí, es buena, es buena, aguanta mucho los daños Voy para arriba ¿Pero el personaje o la tía en sí? La persona que la está manejando se hace bien Cuidado, eh, aquí te voy a costar me saco, me aseguro Cali, sal, sal Tengo ulti Si le engancho dos veces a la tía esta con la Q Te muero ¡No! Le tiro fiel y va para la derecha, ¿te ha fío? Sí, sí Vete, si quieres defiendo Yo he gastado todas las cosas que tenía ahí Ya, ya, si quieres vete y te defiendo la línea No, qué problema S, S, eh, inatento Ese es falso, cuidado Eh, 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 Lux No, vea No, muerto, muerto yo Estoy subiendo, eh Ya, ya, ya Venga, Akali ese ese, eh Entrae Akali Ha vuelto Akali Akali viene medio tanque, pues, se ha pecado el cinturón ya Estoy pensando en pillarme una madre No puedo hacer nada, tío No puedo hacer más, mejor dicho ¡Aaah! Yo tengo una... Yo tengo una... ¿Cómo guio los dos, de coña? ¿Cómo lo sabes, real? ¿Por qué me lo está diciendo? Ah Pensaba que salía alguna manera de dar No, no, no sé si hay manera, la verdad Buenas, Franky No, 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 no No pasa nada No pasa nada ¿Dónde va Karen como mi chico de farm, niño? ¿Eh? Te voy a dar consejo, te pones aquí El farm de Garen Vale Si te pones aquí, puedes spamear cartas hasta aquí Quedándolas Los 8 que me lleva la diferencia por esta muerte Que joder, puta la garganta, ¿eh? Ah, de eso, ¿o algo? cuando termina Vale, Torre de Gordo Exacto, no me veo aguanta daño, ¿eh? Es decir, meto 3q, lo que ha hecho Y a la cara que uno es cheta se le pega a la cara Y a la calidad de la calidad de la calidad de la calidad A guada, 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 guada bueno esto ya tiene hasta la parrala de abajo tío no tío venga ya me quita igual a la puta bella amor que en chicos que quedeis cuidado chaco eso se me dio eh va pa va pa va estoy viendo yo tambien bueno espérate que no quiero que me trinque oh dios la visión del amor vamos vamos a poshaco toma por culo ahí buenisima buenisima ese flash hijo de puta vete paca vete paca vete conmigo lux ha sido lux ha tirado mal el corre de mierda tío es que no veo la luz esta macho es dura eh durita ha visto que no me he llegado pa la puta barra tío vete pa' abajo me quedo sin ward tío ahora voy cuando ahora voy a en nacho después no vete yendo ya si quieres no a nacho no puedo ir todavía tienes que ir más o menos a poner ward al minuto 21 más o menos ya hasta que no se rompa la niña abajo más o menos yo arriba y viento tapeta ya a ver si termino tío no pasa nada no pasa nada tranqui pero no te preocupes nos pillamos resistencia magica y la luz acaba no tampoco te preocupes mucho porque una luz fideada tampoco hace tanto eh nooo no 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 en una team fight no hace tanto porque se le hace un focus rápido y no aguanta entiendo no yo es que ahora mismo lo pego fuerte cuidado me voy que si no se la lanzaba madre mía tío vale ya han dicho el ss no no me lo atento eh que no se va no se va mira ahí esta ahí esta vamos 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 que los daños me lo aguanto eh cura no no muero uff ha salvado todo el culo tuyo eh de ahí ven uff yo no puedo apoyaros eh no puedo apoyaros iros de ahí ahhh ahhh tío tu no podias no podias tenias sedes tío si 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 no pego no puedo viene y sigue para arriba eh todo de ahí cuatro en medio tío y yo que luz que es la luz que vas ya puedo decir yo estoy curao yo estoy curao tranqui estoy contigo pero no tengo mucho mana eh asi que lo que haga decidió estoy muriendo ya muchas veces yo bueno tened cuidado tened cuidado en medio que venga que venga que hago uno por lo menos los tu neos o no le corto el rollo me quedo con 25 segundos en base vale que me queda un pa'l filo a ver esta mata esa luz si o si viento del lateral con la ulti sigue atento eh no te acerques no te acerques no te acerques no te confíes porque lo que te puede estar ahí metiéndote una trampa por ahí he visto bien mal en esto joder ya viene aquí el chaco seguro voy para arriba voy para arriba no va a Cali a Cali a Cali a Cali bueno quien sea a alguien voy para dentro voy para ir para allá corriendo eh venga ya hombre venga ya venga ya venga tío no te metas no vale que no hubiera jugado hoy joder tío ultima te tengo a quien que te clava a Cali el cariño no tiene ulti ok ok y esa no morirá y esa no muere y esa no muere y dale a eso por favor no me creo que no muera no te preocupes porque no que se nos escapa gracias he cuidado que se hace mucho bien pero muy mucho si si yo me estoy comiendo todo el tiempo arriba todos corre caballito uuuu 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 espera ni va que buena buena bienvenido a la ila de la sombra bueno al menos voy a intentar partido la torre de arriba ya esta medio peta toma 8 de torre no le queda nada de vida me he cagado vale yo digo ya esta he muerto voy a esperar a que al me lo entre ella y le pego y ya lou he visto a lou donde vale voy a pillarle espérate yo no tengo pena manada eh tengo que a base comprar mi equipamiento tio cuidado me voy a basilar muy buena esto como el equipo si se puede matarla tranqui te estoy aceptando te voy a apretar el culete anda mas, anda mas te veo te pide Tepillé En verdad, te voy a entrar por si hay cajita Y yo un Tari jugando al Tepillé no me inspira confianza, ¿eh? Venga, ambos franqueados y vamos a tirar a la torre Voy a hacerme rojo Venga, me está saliendo bien la parte con el Garín, tío Por arriba no tengo guardeado, pero vamos, por este lado si viene, lo veo ¿Qué me compro ahora? ¿Sangui o Bailarín, tío? Eh, personalmente yo prefiero Bailarín, nada, después de la sanguinaria, está claro Ok, te haré caso El Shaco, Shaco Cuidado Soy más, soy más, no asustéis tanto Soy ahí 3, pegándole Es ese 2 aquí abajo Vale, sí, sí, aquí estoy yo también Lanzo ulti Joder, hay más Tete, te, 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 te… Heeeeh Tienes te cubro Venga, ven, vení Keni Choli, ven Venga, uno, uno Tengo ulti, eh, tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti, en tres Dos Uno, me cocinco de ella, eh Encima de ella Yo puedo lanzar a la riana.. Van valla, van valla que lo vayas No, no está viendo, no está viendo Hola, estoy aquí Venga, ven, venga, ven, hijo de puta en el top fallado por mi la justicia de la esquina del garen tan merda muero muero anima no vengo por medio no puedo hacer nada tu puedes hacer mas la cosa es que he entrado yo mas voy para base me voy a pillar una fuerza de naturaleza pero que ya vamos venga ya si se va a llegar a civil mario cartón hulti cartón hulti por favor por favor me pilla agua venga trae agua, me pilla vámonos a mano anima me voy chico y de guerra franquín ten cuidado que esta saco por ahí rondando a ver ya hay un vistazo por la derecha yo estoy por aquí ya 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 vamos vamos al lío que estoy aquí con botas de movilidad que me planto en cualquier sitio eh que estoy por aquí que estoy por aquí voy a poner la de mercurio de cabeza voy a poner un guard cuidado lo he puesto yo lo he puesto yo lo he puesto yo un movimiento excelente loco mirá ahora mismo sería una oportunidad de provocar una teamfight porque no están hay dos que no están Este saco, saco para ponerlo O sea que voy al tío, ¿eh? ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Cayó! Cuidado con los débiles de vida ¿A cuántos están estos dos? A mí da igual cuántos de seis Yo los mato El saco está reventado a la derecha Es que tengo ulti Tírala Tírala, ya está Chaco viene por atrás Chaco viene por atrás Chaco Chaco, ven Tienes que hacer la palma Voy arriba Chaco y Garen Está rápido, ¿eh? Está bien Voy a hacer el blue Voy a hacer el blue de ellos Voy a hacer el blue de ellos Yo voy a hacerme... Ten cuidado, ten cuidado con hacerte blue de ellos Que te pueden estar allí vigilando, ¿eh? Por un guard ¿Qué hace que te van aquí? No, no está, llega yo por dominio No está, no está No está de nada No está de nada, empuja Creo que me han visto, porque... La última le he tirado a puta madre, tío, en la team fight Cuando estaban todo el mundo pegado, me tiraron encima otra vez Existiendo en el combate ¿Qué hace antes la trinidad? Que las botas Pero no sé si me va a interesar Realmente ya Y yo botas ya Me hace falta ya, realmente Pero es que una trinidad me da la última movimiento que necesito ¿Qué pasa? Vale, voy a trinidad O sea, trinidad de cabeza Ya luego me hago las botas Cuidado, Dani Ya, me cago, esto me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Vámonos ¿Qué hay, Fer? No, no se falta Va para arriba la Cali Vale, está ahí arriba O sea, que podemos iniciar team fight en medio Y los más cabrones están arriba Vamos O sea, yo puedo entrar por un lateral corriendo a tope Yo voy a hacer lo mismo Pues voy al lío Menos ahí que viene Chaco Me da igual Yo voy a por Sivir ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿A por Garen? ¿Dónde está? En teoría estaba aquí Mira, están intentando tirar top Vamos después de nosotros en medio, tío Ahí, 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 ahí Vale, vale Llega bien, ahí Venga, venga, por acá Venga, venga, por acá Venga, venga, por acá Venga, venga, por acá Venga, venga, venga Me topa el árbol de ese Joder, aca, raza, moto Estoy aquí Voy a asignar al papi Venga, Minion, tú que le has matado a torre A ver si me gusta Yo me cago la torre, a ver Venga, se me cago la torre, a ver Vamos, 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 vamos He quedado mirado, digo, diciendo Si es que se, sabía que se le movía y entró la moto en el cuarto atrás, atrás, atrás un poquito voy a dejar que los minions empujen tanquea, anima, tanquea no, no, tanqueen los minions, para eso están, ¿no? te aguanto muero uy moto, ¿por qué nos piremos de aquí? a ver si me voy a pillar la moto buena, 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 buena venga he muerto, he muerto, hice, hice hice, 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 hice no, 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 es Funky ven que? fre-chute, ve te verse así para el cool y voy, voy perdón, paul, cuando te veas me quedo aquí, parado que lo quieras me pilló resistencia magica, ¿no? tío realmente más que lo que salvo algo digo me voy a hacer la lynch pero empiezo por el ítem de resistencia no te pongo realmente no hay que aguantar una luz a su foco fuerte y no hay luz pero con su apoyo lo malo que está por atrás y de aquí en esta cara de caldero por el tapón callo no puede ver a ser más yo tiraba ante una carta sin mirar y matar a shanko los tolucer vamos a ver franquio pez franquio pez franquio pez me hace de rojo y por el agua que obtener demasiado de 20 ahí en el área de la misma compañía de managua yo voy a ver que hay por la tela donde el plan aquí en el 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 gasto por el momento en el momento en el momento en el equipo yo Voy yo a poner igual, Galea, déjame a mí Ah, vale, bueno, yo voy contigo por si acaso Bueno, vamos todos Al que pille, todo el trozo, eh Mira, Luz, están todos aquí Y yo, el ulti de... Esperadme De Taris, tío, es la leche, eh Intento, eh Hola, amigo ¡Vamos! ¡Hombre, esto es para dentro! Aguanta ¡Caballito! La pille ahí O vea como te la ha pillado, eh Yo soy yo con la última te y no se mueve la cal Yo soy Carrie, 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 Carrie Eh, saco por ahí ronda jabalera Ah, tiene muy poca vida No, pero aquí tiene muy poca vida No, no sabemos cuál es el falso No, ¿qué dice? ¿No tiene un blue? Eso en verdad tiene que haberse quitado, tío Que el clon saldrá con un blue falso Sí, eso es un falso Que no veo que es fácil, ¿no? Es verlo No hay, no hay caja Le tiraron a plastar ¿Mi ulti? ¿Matará el chaco, mi ulti? No creo Se habrá ido ya a base 2 Cuánto quita, cuánto quita Ah, no, mira, está ahí 400, ¿cuánto tiene de vida? Lo matas, eh Lo matas Aprende a apuntar, eh Que voy No, se fue ¡Ah, tío! ¡Oh, qué buce! ¡En torre! ¡Qué buce! ¡Dios, qué buena! Me ha encantado, tío Está molado, eh Se apunta, que voy A tope Sí, le ha caído la visión a la civil Y yo, tío Eh, Karim Parte que te cagas dos ojetes Ah, mierda Cuidado, retirada Yo no puedo aguantar más, eh Muere Yo no puedo aguantar Toma cura Toma cura No puedo aguantar más Pero yo voy a pegar Ándalo, ánima No, lo mató Menos mal, menos mal Yo no podía Ay, que no puedo con mi arma Ay Hay que matar Ay, que se me muere Se me muere Kike No, Kike no se muere Estoy aquí para explorarlo Bueno, venga Coño, yo pego a esto Ni saco, saco Venga Te cortas el rollo Ahí te quedas, padre No Laguna se aplica a torres, princesa Pero Lo uso para Para que se me active el brillo El brillo que diga el este Ni da Arrumpé, arrumpé Señores, venga O que muera yo en el intento Moriré como un héroe Ah Voy a morir No, quiero morir Y muero en el final Ha muerto, señor Sí Muy buena partida, señores Hija No, no, no